Potrerillo Que te puso potrerillo, potrerillo No te supo poner nombre, poner nombre Que mejor te hubiera puesto el martillo Potrerillo está acabando con los hombres Que mejor te hubiera puesto el martillo Potrerillo está acabando con los hombres Y a potrerillo no vuelvo yo más Porque allá más están a palo y trompa A potrerillo no voy ni a amarrao Porque ese pueblo está muy condenado A potrerillo no voy ni a montón Porque allá más están a mano el pilón La moneda es la que brilla, es la que brilla Pero yo de esa manera no la quiero Porque más vale mi vida, ay mi vida Porque más vale mi vida que el dinero Y a potrerillo no voy a llamar Porque allá más están a palo y trompao A potrerillo no voy ni a amarrao Porque ese pueblo está muy condenado A potrerillo no voy ni cogío Porque ese pueblo está muy corrompío Y a potrerillo no voy ni a montón Porque allá más están a mano el pilón Me tremezco y me da frío cuando recuerdo De que quisieron pasarme el corazón Los puñales los tiraron a mi pecho Pero solo hicieron blanco en mi acordeón Y a potrerillo no voy a llamar Y a potrerillo no voy ni a llamar Porque allá más están a palo y trompao A potrerillo no voy ni a amarrao Porque ese pueblo está muy condenado A potrerillo no voy ni a montón Porque allá más están a mano el pilón Y a potrerillo no voy ni cogío Ese pueblo está muy corrompío ¡Bravo! ¡Hola papi! Te hice trululuyo Es terriblemente bueno No, está bien ¡Bien, bien, bien, bien!